Para terminar vamos a acabar con la última ronda y las preguntas que haya algún apunte ya que se ha enmarcado aquí en las respuestas de los ponentes y también en las de los asistentes. Pero bueno, para plantear un poco lo que habíamos establecido, ¿se forma adecuadamente a los futuros profesores en la competencia digital? Y ya por último, desde tu punto de vista, ¿cómo debería ser esta formación inicial y qué elementos, qué saberes o qué tópicos deberían abordarse? No, no, no. Los trabajos con los que yo trabajo y realizamos proyectos de investigación sobre las TIC no tienen ni idea, pero los hacemos. Entonces, desde mi punto de vista no, pero vamos, es mi opinión personal. Bueno, yo no tengo muchos datos, pero os puedo hablar desde la experiencia de lo que veo de los nuevos profesores que llegan a mi centro recién salidos del máster de secundario, porque en mi caso no vienen de las escuelas de magisterio. Y yo he visto cosas que no creeríais, sinceramente. Yo no sé si no se trabaja en absoluto la integración de la tecnología, la competencia digital en las escuelas de magisterio o qué es lo que pasa. Luego he leído estudios, como el que comentas tú, Manuel, pero unos estudios que se han hecho a estudiantes de formación inicial en los que el 95% se consideran altamente capaces digitalmente, pero luego no son capaces de transferir esas habilidades a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Realmente creo que se tiene que reformular completamente este tema y no sé, como decíamos antes, si evaluar esa competencia en el acceso a la función docente de alguna forma. Bueno, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo con que la formación es insuficiente o nula, bueno, no creo que nula, algo hay, lo que pasa es que es insuficiente. Y lo digo porque muchas veces se asocia a ser competente en el imaginario colectivo, está que los profesores jóvenes, los recién egresados, los que tienen 20 y pico años, son todos competentes digitalmente, como el mito del nativo digital. Falso. Yo me he encontrado con profesores y profesoras de más de 40, 50, etcétera, que son, bueno, unos apasionados, son unos apasionados de su trabajo y por tanto, pues siguen formándose, aprendiendo, etcétera. Igual tienen otra formación, la formación informal, la formación a lo largo de la vida, la que encuentran ahora mismo en las redes. Esto creo que es una realidad para muchos, además de lo que los cursos que nos suelen dar, bueno, nosotros trabajamos en la universidad con la formación del profesorado, yo lo que tengo es la visión del profesorado universitario a nivel de educación, de todos los, no solo del área de magisterio, de pedagogía, sino en realidad de todos los campos. Efectivamente hay un mayor manejo de la tecnología porque se han visto forzados a utilizarla y antes la innovación pasaba por utilizar un campus virtual y poner allí. Lo que pasa es que replican la misma forma que ellos tuvieron, la misma forma en donde ellos recibieron, como ellos les enseñaron. Es curioso, pero se sigue replicando constantemente ese formato. A pesar de ponerle todos los recursos, es que ya da igual si le pongo 32 tabletas, 34, es que da igual, replican esa forma. Entonces, la universidad tiene que empezar cambiando esas formas de enseñar también y sobre todo, sobre todo a los futuros docentes. Y los másters de formación de profesorado yo creo que son el marco ideal para introducir todo este tipo de cosas. Que muchas veces pasa por una formación otra vez como más teórica. Yo nunca había dado, di clases en el máster de formación de profesorados el cuatrimestre pasado, una práctica muy concreta de laboratorios virtuales y remotos. Y eran mis alumnos de industriales que estaban recibiendo una formación didáctica con eso y me contaban que no veían, a veces no sabían ni cómo funcionaba, yo qué sé, una máquina, un transistor, porque no lo veían. Entonces, no lo vieron ni en su formación probablemente, algunas máquinas me refiero, algunas máquinas que ellos tenían que utilizar quizás no lo vieron tampoco en su formación normal. Pero luego, ahora hay otras herramientas que nos permiten trabajar a través de la red, incluso con recursos que nosotros no tenemos en nuestros centros tampoco, ni en la universidad pública. Entonces, yo simplemente dar eso, eso es insuficiente. Y después un apunte importante, así como existe didáctica de las matemáticas, didáctica de no sé qué, hay que introducir didáctica de la informática. Porque por más que pongamos profesores egresados de grado o frikis en los centros, no saben cómo introducir ese conocimiento informático en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y eso me parece vital, hay que introducir esa asignatura, no sé en qué nivel, pero habría que pensar en ello. Yo quiero seguir siguiendo la línea que comentaba Karina, es que para mí dio la clave, ¿no? El mejor ejemplo, la mejor formación en la ejemplariedad, ¿no? Siempre nos los han dicho, ¿no? Entonces, a mí me resulta curioso cómo podemos enseñar el ABP o el PBL junto a las TIC con un PowerPoint, ¿no? En la universidad. Está que te cagas el rollo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos nosotros mostrar a Freinet o cómo podemos mostrar a Diewe con un PowerPoint? Ahí. Es que, claro, cómo no van a replicar después los alumnos que salen porque yo voy a replicar lo que conozco, ¿no? Cuando yo voy a ir de nuevo a una clase y digo, ¿qué es lo que yo conozco? ¿Cómo ha sido? Primero como alumno, ¿no? Como alumno he visto que era así. Y de alumno de primaria, de secundaria. Y después cuando yo a la universidad veo que sigue así. Pues la primera vez que vaya yo a dar clases, vamos, voy a hacer lo mismo, ¿no? Porque si no, ahí entonces me encantó el apunto que hizo por ahí. Porque es que, claro, el mejor ejemplo, la mejor formación es la ejemplaridad, vamos. Si tú lo que muestras es lo que después se va a replicar. Sí, ya vamos acabando. ¿Sí? ¿Quieren hablar? Ah, pues prefiero que hables. No, ¿lo oyes? Sí, gracias. Gracias. Buenas. Bueno, como ya sabéis algunos que incluso lo he comentado con estas personas. Yo soy profesora asociada en la Universidad de aquí de Cantabria. Y este año precisamente he cursado el curso del máster de formación del profesorado. Porque yo me dedicaba a la formación no reglada y quiero cambiar de tercio. Y es necesario, vamos, tener el máster. Y comentaros efectivamente que mi punto de vista, y no solamente el mío, sino el de los compañeros del máster, ha sido de total decepción de ese máster. Que hemos visto que son créditos que están inflados, conceptos repetitivos entre varias asignaturas. Y luego nos incitan mucho al tema del trabajo en equipo, cooperación. Y hemos visto que la coordinación entre los profesores es inexistente. Porque es que el tema de duplicidad hemos dicho, la asistencia que es obligatoria y demás. Entonces, el descontento ha sido general. Es más, nosotros en una asignatura que es de investigación hicimos un cuestionario para el trabajo de investigación. Y en una pregunta abierta, bueno, aquello fue terrorífico del tema de quejas que había del alumnado. Porque era anónima la encuesta. Entonces, yo sí que he vivido eso en mis carnes del tema este que decís de que hay muchas duplicidades. Luego dicen que se puede modificar porque eso está regulado por el real decreto y demás. Y que es muy costoso. Entonces, tendrían que ser los de las instancias superiores los que se replanteasen todo esto. Y luego, por el lado de la universidad, en cuanto a dar la docencia, coincido con lo que dice Carlos, el tema de que mucho es la clase magistral y de exponer y te hablan teóricamente, pero no te enseñan ni te dan ejemplos de cómo aplicar eso en la práctica. Y yo lo que veo es, cuando cojo a los alumnos de primero y les doy la clase, es que cada vez veo que están, claro, yo soy asociada, soy una manada. A mí me dan el PowerPoint y yo, para lo que cobro y para que soy la última mindunqui, no me voy a meter en ese embolado. Entonces, claro, yo veo que los alumnos cada vez se aburren más. Y luego veo, claro, pienso, digo, pues en institutos. Hacen, trabajan por proyectos, por problemas, hacen estas cosas. Y luego en la universidad llega y ven la exposición del profesor con un PowerPoint, cuando supone que es la sociedad del conocimiento y demás, digo, es una contradicción. Y entonces, o tendrían que regular los tres estamentos, los tres niveles educativos, o empezar por la universidad también. No sé cómo hacerlo, pero es que si no, al final, el problema está ahí. Vamos, es lo que quería decir. Gracias. Yo, ahora, mi intervención no es como entrevistador, sino entrevistado. Vamos a ver, simplemente, llevo más de 30 años enseñando en la universidad a futuros educadores, 30 años. Y eso te da panorámica para saber un poquito. Hace, solo daros un dato. Aproximadamente allá en el año 90-91 se hizo una reforma de planes de estudio en toda la universidad, año 90-91, o sea, 25-26 años. Y en los títulos de maestro, de futuros maestros, y el título infantil, primaria, se incorporó como asignatura obligatoria una materia que se llamaba Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Entonces, no se hablaba de TIC, sino de Nuevas Tecnologías. En el año 90-91-92. La última reforma de los planes de estudio fue con el llamado Plan Bolonia, que incorporó esto de los grados y los máster. Y esto fue en el año 2005, 2006, 2007. En esa reforma desapareció la asignatura de nuevas tecnologías aplicadas a la educación como materia obligatoria. Y la dejaron a la libre voluntad de cada universidad. Resultado, prácticamente desapareció de muchas universidades. Es decir, en el año 2005-2006, muchos títulos de formación inicial de maestros y, por supuesto, de máster, de profesorado de secundaria, esos titulados acaban sin haber visto nada con relación a las TIC aplicadas a la educación. Este es un dato que quería que lo supieran. De hecho, yo estaba hablando el otro día con Raúl Santiago, profesor de la Universidad de La Rioja, y le dije, Raúl, no sé si se fijaron, pero a mí me llamó la atención que los ejemplos que ponía de sus clases era de una asignatura llamada Orientación Educativa y Familiar. Y le digo, pero tú no enseñas TIC aplicadas a la educación primaria. Me dicen, no, no, en la Universidad de La Rioja no existe esa asignatura. En la Universidad de La Laguna existe como optativa, es decir, solo los que voluntariamente quieren hacerlo. Por eso digo, se quedó a voluntad de cada universidad. Y lo cual es realmente increíble. En el año 90 se consideraba ya necesaria esta formación y ya en el 2005 no. Y, bueno, yo reclamar, evidentemente, como podéis imaginaros, imaginaros que en la próxima reforma que tiene que haber dentro de poco, pues inevitablemente tiene que incorporarse. Ya otra cosa es la metodología, el enfoque, etcétera, etcétera. Yo también quería hablar y tampoco como entrevistadora. Que simplemente también dar mi perspectiva como, bueno, durante el tiempo que he trabajado en la parte de asesoramiento al profesorado en la universidad y pasan muchos profesores por ahí. Sí es cierto que tengo la percepción de que muchos profesores están, reproducen una práctica de transmisión de conocimientos donde no realizan prácticas de ABP, de trabajo cooperativo, sino que simplemente se limitan a transmitir el conocimiento que tienen pautado en su materia. Y cuando se plantean incorporar las tecnologías de alguna manera a su asignatura, lo hacen dando pequeños pasitos y lo hacen reproduciendo ese tipo de metodologías y de prácticas. Y una vez tienen adquirido de alguna manera ese conocimiento instrumental, es cuando se empiezan a plantear el desarrollo de nuevas prácticas en el marco de su asignatura. Pero es una forma de asegurar el control del aula y de la docencia que están impartiendo para luego aventurarse a dar un paso más. Es una aproximación que desde mi punto de vista puede ser válido si nos planteamos realmente entrar en esa evolución. Evidentemente, si las incorporamos simplemente para reproducir algo que ya venimos haciendo desde hace 10, 20, 15 años, depende de la persona, pues evidentemente no nos van a venir a aportar realmente valor añadido. Pero si entramos en ese proceso, aunque sea de forma limitada, para realmente ir poco a poco adquiriendo un conocimiento que nos va a permitir hacer un desarrollo o incorporar algún tipo de evolución o un tipo de práctica nueva que realmente va a beneficiar al fin y al cabo el aprendizaje del alumnado, que es lo que nos interesa, cómo podemos mejorar esos procesos de aprendizaje pues realmente es una práctica que puede ser válida. Y evidentemente cada persona al final tiene su propio proceso. Entonces, bueno, esa es simplemente mi perspectiva desde la observación que yo he tenido también desde la posición de asesoramiento al profesorado. Yo solo quiero comentar una cosita, que es que en todo esto estamos hablando del tema de la competencia digital docente, pero hay un actor o actores que no son actores secundarios, son los estudiantes. Y los estudiantes, es que lo he vivido con las prácticas también, en la medida de la introducción, por ejemplo, del campus virtual y en las prácticas y demás, ellos se van acostumbrando también a ser receptores pasivos de la información. Y cuando llegan a la universidad, si uno le plantea un trabajo diferente, pues se niegan, porque además ellos tienen un objetivo que es aprobar. Y ya está. Es como que uno entra con propuestas innovadoras, pero se encuentra también con eso que ellos también han aprendido durante todo el proceso. No es cierto, aquí estamos con una muestra de profesores innovadores en tecnología, pero también es cierto toda esa realidad que estaba comentando Carlos, y ellos ya vienen a la universidad también así, de esa forma. Entonces, todos estos procesos son lentos, pero hay que seguir trabajando y cuidado con centrarse solo en la herramienta, como por ejemplo Moodle. Cuidado. Yo decía, cuando empezamos con la unidad de ciencia virtual, allá cuando el proceso de transformación y introducimos Moodle y demás, yo a mis alumnos decía, voy a ser yo la que diga que odio el campo virtual y odio, porque te exigen una serie de cosas, todo estructurado, todo tanto, que en definitiva no está generando ningún conocimiento innovador, ninguna práctica innovadora, ningún aporte, solamente es organizativo, que además siempre lo podemos hacer de cualquier manera, igual presencial, no hace falta, en las universidades presenciales me refiero. Y supongo que cuando estamos trabajando con eso, también cuidado con la tecnología y concentrarse solo en la herramienta y no olvidarnos de lo que transmitimos con los alumnos.